¿Qué pasa con Gonzalo Pineda? ¿Qué pasa con Gonzalo Pineda? Bueno, yo casi siempre que meto gol, hago esta señal, que lo hago para mi familia. No es lo de platanito, ¿verdad? No, no, no es el deforme, no, no es el corazón y bueno, que los llevo en el corazón siempre a mi familia. Sí, obviamente, pues al oficio también se lo comparte y bueno, es la forma en que festejo normalmente los goles. Y bueno, hemos visto esos festejos incluso con la selección, los goles que has metido, esos que están ahorita medio de moda, se dará quizás con el Puebla. Puede ser, la verdad que es difícil porque ya te empiezan a conocer y más aquí en el medio, pero ¿por qué no? En algún momento por ahí se pudiera dar. ¿Qué pasa con Gonzalo Pineda? ¿Piensas que de alguna manera los goles que caerán por parte tuya? Nosotros esperamos que hagas goles, eso se va a dar sin duda a un jugador de tu nivel. ¿Qué le dices a toda la banda? ¿Qué puede esperar toda la banda de Gonzalo Pineda? Ya la afición no es un pedo, nosotros somos otro. ¿Qué puede esperar toda la hinchada que siempre está detrás de esta portería alentando con todo? Que en este torneo estaremos dentro de las cinco mejores barras a nivel nacional. ¿Qué le podrías decir a toda la banda? ¿Qué podemos esperar de un Gonzalo? Pues nada, simplemente que me voy a entregar dentro de la cancha. Creo que cuando llega un equipo siempre me hacen la misma pregunta y siempre digo lo mismo. A veces prometer goles, prometer títulos es complicado porque no siempre se dan, es momentos, pero lo que sí puedo estar seguro que voy a dar es que voy a dar mi mejor esfuerzo, que me voy a matar dentro de la cancha, voy a correr todo lo que tengo que correr y a meter la pierna. Y eso es lo único que sí puedo prometer que está dentro de mi alcance. Después hay veces que se pueden dar goles y que se pueden dar victorias y triunfos, pero creo que todo el equipo está en esa, ¿no? De que no sabemos si vamos a jugar bien o mal, pero vamos a rompernos la madre, como decimos, dentro de la cancha. Bien, entonces esperemos que regreses a la selección pronto, que varios de los jugadores de Puebla descuenten y ojalá que Puebla sea y te ayude para que sea trampolín. Pues no, espero quedarme aquí, la verdad que estoy muy contento, la verdad que para mí Puebla no es un trampolín, es un equipo donde me gustaría quedarme un rato. Desde antes de venir, alguna persona en el Twitter me preguntó qué opinaba del Puebla y le decía que no sabía del equipo, no sabía de la directiva porque estaba de lejos, pero que lo decía de que tiene una gran afición y creo que eso a mí me llamó mucho la atención para venir acá, obviamente pues el entrenador y todo esto, que he oído buenas cosas del profe Bueno y bueno, pero la afición es lo que a mí me llamó la atención y para mí esto no es un trampolín, para mí esto es un equipo de llegada y donde voy a tocar de dar mi mejor esfuerzo. Bien, entonces siempre vamos a estar en cualquier cancha, nosotros nunca fallamos, así sea el infinito y más allá, en el cuadrangular, aunque sea pocos, pero vamos a estar en Tijuana y siempre ojalá nos mandes un gran saludo desde la cancha. Claro que sí, pues muchas gracias a todos y pues bueno, a darle con todo. Apoyo. Gracias.